En el pecado ya juzgado, en juicio divino, el juicio divino de Dios, no el juicio, el mundo lo juzgó a él y lo mató, pero el juicio divino de Dios hizo pecado a una persona inocente, amén, y lo juzgó allí mismo. ¿Lo ven ustedes? Ya llevó nuestro juicio divino y tomó mi pena, tomó los pecados de ustedes y la culpa de ustedes y el boleto de ustedes al infierno y el boleto de ustedes al tormento y lo tomó sobre él mismo y murió en nuestro lugar y fue enviado al infierno en mi lugar, amén. Y no era la voluntad de Dios que él se quedara allí, sino que él lo resucitó el tercer día para nuestra justificación, para mirar allí y decir, yo soy, Dios absolutamente me ha probado que yo estoy justificado porque él resucitó a su hijo, Cristo Jesús, por lo tanto, yo estoy resucitado con él, sentado en lugares celestiales. Correcto, concluido, ven, él nos justificó, él resucitó para nuestra justificación, viviendo, él me amó, muriendo, él me salvó, sepultado, él llevó mis pecados muy lejos, resucitando, él me justificó libremente para siempre, algún día, él viene, oh día glorioso. Eso es, ahí lo tienen ustedes, ahí es en donde mi esperanza está edificada, en nada menos que en la sangre y la justicia de Jesús, cuando todo cede alrededor de mi alma, él entonces es toda mi esperanza y apoyo, pues en Cristo la roca sólida me paro, todos los otros terrenos son arena movediza, todos los otros terrenos son arena movediza. Ahí lo tienen, ahí es en donde nuestras esperanzas descansan, ahí mismo, oh hermanos, oh cuando yo pienso en ello, y pienso de allá, y Jesús dijo, como Moisés levantó la serpiente, el mismo propósito, la misma cosa, como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Más el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos curados, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros, ahí lo tienen, oh hermanos, yo pienso de allá, del Antiguo Testamento, cuando esos profetas del Antiguo Testamento miraron allá al futuro en una visión, y lo vieron a él pasar por medio de Jerusalén rumbo al Calvario, llevando nuestros pecados allá en la cruz, y ahí él dijo, Más el herido fue por nuestras rebeliones, cuando Isaías captó una visión momentánea de ello un día, y dijo, más el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos curados, ¿para qué piensan ustedes que fueron ellos cuando fueron a la sepultura buscándolo allí? Con razón David dijo, mi carne también reposará confiadamente, porque no permitirás que tu santo vea corrupción, ni tampoco él, o mejor dicho, no dejará su alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción, se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma, David lo previó en la sombra, y se regocijó, porque él sabía que cuando Cristo muriera, eso lo concluía de eternidad a eternidad, amén. Todo se terminó entonces, Isaías dijo que habría un tiempo cuando habría sanidad, que si habría sanidad, dijo, Más el herido fue por nuestras rebeliones, y por su llaga fuimos curados, ¿cómo lo va a quitar usted de las escrituras? Usted no la puede quitar hermano, usted pudiera criticar y pelear contra ella, y todo lo demás, pero seguirá adelante como si nada, a través de edades eternas y eones de tiempo, ella todavía seguirá adelante. Pablo, hablando aquí maravillosamente ahora, la primera parte del capítulo 6, regresemos y repasémoslo un poquito, ahora empezaremos por aquí en el versículo 12, 13, por allí, solo para tener un pequeño fundamento, después que el Espíritu Santo ha descendido ahora, y está con nosotros, y está posando sobre nosotros, el capítulo 6, está hablando tocante al pecado imperdonable, pasamos sobre todo eso el otro día, empezamos en el capítulo 6, pero hablamos sobre el pecado imperdonable, ¿cuántos aquí saben ahora lo que es el pecado imperdonable? Seguro, rechazar la verdad del Evangelio, ¿es correcto eso? Sí, el que pecare voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Cuando el Evangelio le es expuesto a usted claramente, dice la Escritura, y usted lo ve, y usted voluntariamente se separa por causa de que quiere ser diferente, o quiere estar de acuerdo con ese grupo, entonces usted habla semado el Espíritu Santo, y nunca puede ser perdonado en este mundo, ni en el mundo venidero, ¿correcto? Ellos sabían que él era el Hijo de Dios, y ellos dijeron, ellos sabían que él lo era. Ahora, Nicodemo lo expresó, él dijo, bueno, seguro, nosotros sabemos que has venido de Dios como maestro. Él dijo, porque él dice, él tiene demonio, porque él se podía parar allí, y les profetizaba, porque él podía mirar en la audiencia, y decirles lo que ellos estaban pensando en sus mentes, y podía sanar a los enfermos, y demás, ahora por ellos, y los resultados venían. Ellos decían, ah, eso es el diablo. Y él dijo, miren, esperen un momento, ustedes serán perdonados por eso, porque están hablando contra mí, pero cuando venga el Espíritu Santo, no hagan tal declaración como esa, porque, porque recuerden, el Espíritu Santo los advertirá en el corazón de ustedes, no hay manera que él lo haga ahora, porque la célula de sangre, en la que yo estoy envuelto, todavía no está rota, pero un día, una lanza abrirá mi costado, y la célula de sangre, entonces, será expuesta, y saldrá a mi vida, y entrará en el Padre, y regresará en la forma de Deidad y Poder, entonces, la célula de sangre estará allí, y el Espíritu Santo lidiará con todo corazón humano, en todas partes, entonces, si usted rechaza la verdad voluntariamente, cuando se le presenta, nunca será perdonado en este mundo, ni en el mundo venidero. Ven, más vale que amen cuidadosamente, ahí lo tienen ustedes, ven, porque cualquiera que peca, o descree, voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio, y de hervor de fuego, que ha de devorar a los adversarios, el que viola la sombra, la ley de Moisés, por el testimonio de dos o tres testigos, muere irremisiblemente, ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá, predicador, o el que pudiera ser, el que pisoteare la sangre de Jesucristo, y tuviera por inmunda la sangre del pacto, en la cual fue santificado, recuerde, una persona santificada, e hiciera, afrenta a las obras de gracia, ven, no hay nada que quede, sino un hervor de fuego, que ha de devorar a los adversarios, cuando usted, cuando usted ve una verdad del Evangelio, y la pisotea, solo para ser popular, o para ir a su propia iglesia, o para hacer lo que usted quiere hacer al respecto, hermano, usted ha hecho algo entonces, que usted llegó a su fin, esa no es mi palabra, ahora, a mí me gustaría hacer algo diferente, pero eso es lo que la palabra de Dios dice al respecto ahora, y él está lidiando con eso, ahora empezaremos aquí, el versículo 13, porque a quien Dios hizo la promesa, porque cuando Dios había prometido, mejor dicho, cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo, jurar, por otro mayor, juró, por sí mismo, ¿se pudieron imaginar ustedes, bajo qué clase de pacto nosotros estamos viviendo? ahora todo, leamos un poquito más adelante, diciendo, de cierto te bendeciré, con abundancia, y te multiplicaré grandemente, y habiendo, le dio a Abraham, esa promesa, y le prometió que él lo, que él lo bendeciría, y lo multiplicaría, en todo lo que él hiciera, ahora miren, Dios también, después de esto, hizo un juramento, juró, que él lo haría, ahora Dios juró por sí mismo, que él, que él, confirmaría, el pacto, que le había dado, al padre Abraham, y que le confirmó, él, al padre Abraham, él le dijo a Abraham, él le dio a él, el pacto, incondicionalmente, no era porque Abraham, era Abraham, pasamos por eso, hace unas semanas, ustedes saben, él le dio a Abraham el pacto, porque Dios mismo, escogió a Abraham, y lo eligió a él, antes de la fundación del mundo, Abraham, antes, que hubiera nacido, en la tierra, Dios sabía, todo tocante a él, sabía lo que él haría, y por gracia, él escogió a Abraham, y no únicamente, a Abraham, sino, a la simiente, de Abraham después de él, oh hermanos, y ustedes, cuán firme fundamento, tenemos, cuando el príncipe, de todos los príncipes, cuando el dios, de todos los dioses, cuando el rey, de todos los reyes, el señor, de todos los señores, el principio, de todos los principios, él mismo, hizo un juramento, por sí mismo, porque no hay uno más grande, que él confirmaría, este pacto, con Abraham, y con su simiente, ahora, oh, esto, como que los pudiera, desarraigar, sacar, empujar, agotar, enfrentémoslo, y veamos, cómo se mira, si es necesario, regresaremos, y tomaremos, el pacto abrahámico, que Dios, hizo con él, y como Dios, juró, por sí mismo, ¿sabe alguien, en dónde juró, Dios por sí mismo? Hablamos ahora, en Génesis, el capítulo 22, creo yo, y con el versículo 16, miremos en Génesis, el capítulo 22, y el versículo 16, y veremos aquí, donde Dios, juró por sí, sí mismo, muy bien, creo que este es, si no me equivoco, directo al lugar, 22, 16, sí, miren, el versículo 15, y llamó, el ángel, de Jehová, a Abraham, por segunda vez, desde el cielo, y dijo, por mí mismo, he jurado, dice Jehová, por cuanto, has hecho esto, y no me has rehusado, tú único hijo, de cierto, te bendeciré, y multiplicaré, tu descendencia, como las estrellas, del cielo, y como la arena, que está a la orilla del mar, y tu descendencia, poseerá, las puertas, de sus enemigos, Dios, juró por sí mismo, aleluya, si eso no hace, a un hombre, sentir como gritar, aleluya, no hay, usted está muerto, correcto, Dios dijo a Abraham, porque tú has hecho esto, no lo que alguien más hará, sino porque tú hiciste esto, por fe tú caminaste, y yo, he honrado, esa cosa allí, ya no honraré obras, yo no honraré eso, yo honraré la fe, y porque tú has hecho esto, sin saber cuál sería el resultado, yo te he salvado, yo salvaré a tu simiente, yo juraré por mí mismo, amén, y tu simiente, o será, las puertas de su enemigo, amén, eso lo concluye para mí, eso solo, eso, eso es todo lo que se tiene que hacer, aquí Pablo lo toma, aquí otra vez, en los hebreos, para referirse a ello, o ellos lo tomaron en los gálatas, en los efecios, y en los otros libros, refiriéndose a eso, que nuestro fundamento es sólido, amén, no alguna formación mítica, algo sobre alguna superstición pagana, sino es, así dice el Señor, por medio de un juramento, amén, Dios juró por sí mismo, oh hermanos, cuán firme fundamento, tienen ustedes santos del Señor, sí, cuando los demonios vienen, cuando los poderes vienen, cuando las enfermedades vienen, cuando la muerte misma, lo mira fijamente en su cara, sencillamente, pierde su lugar, se derrite como la nieve, en el calor del sol, cuando lo ponemos ahí, en la luz del Evangelio, si ustedes se fijan, hermanos, algunas veces, ustedes toman, muchas veces, la gente escribe toda clase de cosas, que corre a la gente, de la iglesia pentecostal, a la iglesia católica, porque los católicos, creen que la palabra, está inspirada, ellos la creen, ellos creen, que marco 16, está inspirado, absolutamente, ellos dicen, que está inspirado, pero ven, el diablo, trabajó en eso, dice la iglesia, está por encima de la palabra, bueno, entonces, viene un protestante, y él ve algo que no, alguna pequeñez, que ellos no, con la que él no está de acuerdo, bueno, él dice, esto no está inspirado, esta es la interpretación errada, de la palabra, solo está tratando de impresionar, ven, que se ancle, o que cuadre, con alguna teología especial, de la gente, ven ustedes, eso no tiene nada que ver con ello, esa es la palabra de Dios, yo creo toda palabra de ella, es, no son mis negocios, cortar esto, eso, son mis negocios, vivir de acuerdo, con sus calificaciones, eso es todo, de acuerdo a sus requisitos, mejor dicho, si, yo tengo que vivir de acuerdo, a eso, pues Dios juró, y él dijo, el que añadiera algo, a ella, o le quitara a ella, su parte será quitada, del libro de la vida, no es eso correcto, así que nosotros lo creemos, si nuestro fundamento, es firme y seguro, en Jesucristo, entonces hermano, no hay nada, que lo pueda sacudir, usted está, usted está anclado, amén, oh, qué cosa, muy bien, y habiendo, el versículo 15 ahora, y habiendo, esperado, con paciencia, alcanzó la promesa, qué cosa, yo no sé si vamos a llegar, a ese capítulo 7 o no, habiendo, esperado, con paciencia, amén, alcanzó la promesa, pueden ustedes, hacer la misma cosa, esta mañana, pueden ustedes, establecer su fe, y decir, es así, dice el señor, no importa lo que venga, o lo que vaya, si es fácil hoy, mañana es difícil, y al siguiente día, ellos me están molestando, al siguiente día, me están haciendo burla, al siguiente día, ellos dicen, que estoy loco, pero yo lo soporto, amén, después, no antes, de que él lo soportó, sino que después, de que él lo soportó, alcanzó la promesa, amén, oh hermanos, ahí lo tienen, lo ven, hermano, eso quita, todos los demonios, y todo lo demás, ven, ven, ahí está, y Satanás viene, dice, oh mira, déjame decirte, tú estás un poquito emocionado, vale, vale, vale más, que seas algo razonable, respecto a esta cosa, digan, es así, dice el señor Satanás, no importa, cuán difícil esté, como se mire, lo que alguien más diga, yo quiero, con paciencia, no ansioso, una persona, no puede tener paciencia, y estar ansiosa, todo el tiempo, usted solo, tiene que colocar, sus velas, derechas allí, y seguir hacia adelante, sin importar, lo que suceda, siga adelante, escuchen, yo voy a decir algo, miren, la fe, es inconsciente, amén, lo creen ustedes, yo he aprendido eso, en los años, de viajar alrededor del mundo, reuniéndome con gente, de todas vocaciones, y condiciones sociales, pero la fe, es inconsciente, ustedes tienen fe, y ni siquiera lo saben, correcto, Jesucristo, no importaba, si él estaba, en una tormenta, y el viento fuerte, estaba golpeando la marca, de un lado al otro, o él estuviera parado frente, a un montón de demonios, o estuviera en cualquier parte, nunca lo movía él, él seguía caminando, tan calmado y sereno, como podía estar, porque él, sencillamente, estaba inconsciente, del temor, o algo alrededor de él, correcto, o si iba a suceder, o si no iba a suceder, él sabía, que iba a suceder, porque Dios así lo dijo, él no dijo, oh, me pregunto si yo oré fervientemente, me pregunto si ayuné, el tiempo suficiente, me pregunto si yo hice esto, él sencillamente, seguía caminando inconsciente, correcto, él creyó, que lo que Dios dijo, era la verdad, las palabras, deben ser cumplidas, y él supo que su vida, era para cumplirlas, correcto, y ustedes, están aquí para cumplirlas también, solo sigan caminando, inconscientes, del temor, caminan inconscientes, del criticismo, caminan inconscientes, del mundo, caminen, mientras caminen Cristo, caminen con él, sin poner ninguna atención, a la mano derecha, ni a la izquierda, solo sigan adelante, si alguna cosa surge, en la iglesia, caminen con Dios, aleluya, si la enfermedad, los toca a ustedes, caminen con Dios, si el vecino, no los quiere a ustedes, caminen con Dios, solo sigan caminando, con Dios, Enoch, un día, caminó así, ¿saben ustedes, lo que él hizo? él caminó todo el camino, hacia el hogar, con Dios, subió tan lejos, en el camino, que ya no quiso regresar, amén, caminen con Dios, el doctor dice, que ustedes van a morir, caminen con Dios, si, el doctor dice, que ustedes no pueden, bueno, caminen con Dios, solo caminen con Dios, eso es todo, pues Dios, se lo prometió a ustedes, no te dejaré, ni te desampararé, yo estaré con vosotros, hasta el fin del mundo, y él hizo un juramento, por ese pacto, que él les dio a ustedes, que él lo confirmaría, entonces, solo caminen con Dios, ustedes tendrán sus altas y bajas, no se preocupen, ustedes tienen que pasar, por terrenos espinosos, por rocas afiladas, sobre acantilados, abajo a los lados de las montañas, arriba, por las montañas, por las aguas, pero caminen con Dios, si señor, hay tantas montañas, para subir, ustedes han oído, esa vieja alabanza, pero cuan pequeño parecerán, cuando lleguen, al fin del camino, que cosa, que cosa, solo miren allá, por todo lo que han pasado, miren hacia atrás, a sus bellas, no serán muchas, habiendo esperado, alcanzó la promesa, los hombres, porque los hombres, ciertamente juran, por uno mayor que ellos, y para ellos, el fin de toda controversia, es, el juramento, para confirmar, confirmación, en otras palabras, cuando los hombres juran, si ellos vienen a usted, y hacen un juramento, eso es el fin de toda controversia, usted lo cree, por lo cual, queriendo Dios, por lo cual, queriendo Dios, mostrar más abundantemente, abundantemente, a los herederos, de la promesa, la inmutabilidad, de su consejo, interpuso, interpuso, juramento, Dios, les quiso mostrar a ustedes, por su consejo, que él quiso, él lo confirmó, con un juramento, para que ustedes, no tuvieran que estar preocupados, al respecto, ahora, fíjense aquí, para que por dos cosas, cosas inmutables, en las cuales, es imposible, que Dios mienta, tengamos, un fortísimo consuelo, los que hemos acudido, para asirnos, de la esperanza, puesta, delante de nosotros, es, absolutamente, imposible, que Dios mienta, esa es una cosa, es correcto eso, ahora, es imposible, que Dios mienta, hay dos cosas, la primera, es que es, imposible, que Dios mienta, ahora, la siguiente cosa, es que Dios mismo, que él no puede mentir, para hacerlo perfecto, hacerlo doble, él juró por ello, amén, que él confirmaría, este juramento, oh, que gran, regresemos, y veamos, cuál es el juramento, lo harán, solo un momento, un momento, está ya, en el, en el libro de Génesis, yo lo estaba leyendo, el otro día, el capítulo 15, de Génesis, aquí está, escuchen el juramento, que Dios juró, si ustedes, quieren leer algo, que los haga sentirse, muy bien, después de estas cosas, vino la palabra de Jehová, a Abraham, en visión, diciendo, no temas, Abraham, yo soy tu escudo, y, galardón, será, sobremanera grande, yo soy tu escudo, si Dios, es tu escudo, como es que el diablo, lo va a golpear, ven, yo soy tu escudo, y tu galardón, será, sobremanera grande, y quien es, yo soy el Señor, tu galardón, sobremanera grande, y respondió, Abraham, Señor Jehová, ¿qué me darás, siendo así, que ando sin hijo? Y el mayordomo, de mi casa, es ese, damaseno, Eliezer, dijo también, Abraham, dijo también, Abraham, mira, que no me has dado prole, y he aquí, que será mi heredero, un esclavo, nacido, en mi casa, luego vino a él, palabra de Jehová, diciendo, no te heredará este, sino, un hijo tuyo, será, el que te heredará, Dios ya le había dicho, a él, veinticinco años antes, que él lo iba a hacer, así que Abraham, se empezó a preguntar ahora, mira Señor, ¿dónde? ¿cómo va a suceder ahora? Y, ¿ves? Yo tengo cien años de edad, ahora fíjense, y lo llevó fuera, aquí, aquí viene, y lo llevó fuera, y le dijo, mira ahora los cielos, y cuenta las estrellas, si las puedes contar, y le dijo, así será tu descendencia, y él todavía ni siquiera tenía hijos, y tenía cien años de edad, dijo, mira allá, arriba los cielos, puedes contar esas estrellas, y allá, en el monte Palomar, o mejor dicho, en el monte Wilson, en California, mirando hacia allá, en ese gran observatorio, en donde uno usa un telescopio, y ve a ciento veinte millones de años luz, ahora piensen, que a sus ojos, únicamente, pueden ver unos cuantos miles de millas de lejos, ¿ven? Quizás unos dos millones, unos cuantos millones, pero esto, es ciento veinte millones de años, solo observen, ustedes pueden ver, en el sistema solar, algunas estrellas, algunas están más cerca, y algunas de ellas, están más alejadas, y demás, pero mirando otra vez, de ciento veinte millones de años luz, solo piensen lo que es, cuán rápido la luz viaja, y ciento veinte millones de años luz, bueno, ustedes no pudieran poner una fila, de cifras alrededor de esta iglesia, diez veces en nueves, y calcular cuántas millas serían, y allá todavía, hay lunas y estrellas, más allá de eso, la simiente de Abraham, entonces cuéntenlas, ustedes no lo pudieran hacer, así será tu descendencia, y escuchen, aquí está lo que lo hizo, y creyó a Jehová, y le fue, contado por justicia, él nunca dijo, mira señor, te diré lo que yo voy a hacer, yo voy a hacer una cierta cosa, y voy a hacer esto o eso, él, él solo querió al señor, y le fue contado a él por justicia, porque Dios así lo dijo, él había jurado que lo haría, y le dijo, yo soy Jehová, que te saqué de Ur de los Caldeos, para darte, a heredar esta tierra, y él respondió, Señor Jehová, ¿en qué conoceré, que la he de heredar? Mira, yo no tengo hijos ahorita, pero me puedes dar tú, alguna clase de señal, ustedes saben, yo no soy un buscador de señales, pero yo creo en señales, correcto, ven, si no hay una señal invisible, dada al hombre, hoy en día, bueno, con razón la gente, no puede creer, ellos van por allí, y la gente sacó, todo lo sobrenatural de la Biblia, y ellos solo sacaron, ahora, un hombre viene y dice, yo soy salvo, seguro, bueno, usted no, usted no lo puede dudar, correcto, usted no lo puede dudar, el hombre viene por la calle, tan borracho como puede estar, y con un puro en su boca, y tambaleándose, gritando, yupi, y maldiciendo cada vez que respira, él dice, yo soy salvo, porque yo creo, usted no pudiera, que va a decir usted, tocante a eso, no hay nada que usted pueda hacer, mi iglesia me acepta, yo soy un miembro, que va a hacer al respecto, no hay nada que usted pueda hacer, correcto, eso es exactamente correcto, pero de la única manera, que usted lo puede saber, es por la señal, es correcto eso, eso es exactamente correcto, usted tiene que ver la señal, que lo muestre, ahora, si es solo por la fe nada más, entonces fe no lo demuestra, Abraham creyó a Dios, eso es correcto, y le fue contado por justicia, pero Dios le dio a él una señal, lo circuncidó, como una señal, como un sello, entonces la simiente de Abraham, todavía recibe la circuncisión, ellos la recibieron, por todas las edades, hasta que la luna desapareció, la ley, y el hijo llegó, y cuando el hijo de Dios llegó, él todavía, los circuncidó, y todo hijo de Abraham, es circuncidado, hoy día, no en la carne, sino en el corazón, el Espíritu Santo, circuncida el corazón, corta las cosas del mundo, y lo hace, una nueva criatura, en Cristo Jesús, circuncisión es cortar, lo que sobra de la piel, únicamente los varones, podían ser circuncidados, todos los varones, eran los únicos, que estaban en el pacto, y la mujer, estando casada, era contada en él, ustedes tomen hoy en día, si, miren, yo no estoy diciendo, hay muchas mujeres aquí, y la mujer, es una cosa maravillosa, si yo le pudiera, haber dado al hombre, algo mejor que una mujer, él lo hubiera dado, pero él le dio una mujer, pero este, es un mundo de mujer, ella está controlando, toda la cosa, no ustedes aquí, madres del hogar, sino que yo me refiero, allá, a las del mundo, deje, deje que alguna, desnuda de Hollywood, se empiece a cortar el cabello, o algunas mujeres, y observen a todas las muchachas, cortarse el cabello, del mismo estilo, deje que ellas empiecen, alguna moda de vestido, y observen a todas las muchachas, hacer lo mismo, cristianas, así llamadas y todas, correcto, es un mundo de mujer, si ustedes se fijan, ellos pintan cuadros, de una mujer ángel, no hay tal cosa, muéstrenme un solo lugar, en la escritura, todo ángel, es un hombre, no mujeres, mujeres ángeles, la madre maría, y todas estas cosas así, no hay tal cosa, encuéntrenme un solo lugar, en la escritura, en donde alguna vez, haya dicho, que hay una mujer ángel, siempre es él, Miguel, Gabriel, él sacó la espada, siempre es él, 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 correcto, la mujer fue hecha para el hombre, y no el hombre para la mujer, seguro, pero ellas, como ellas, eso es lo que, el diablo tomó a la mujer, en el huerto del Edén, como instrumento de él, él todavía la está usando, correcto, no a la que está convertida, no a la que está convertida, la mujer que es cristiana, y es una buena mujer, es la mejor cosa, que un hombre pudiera encontrar, fuera de salvación, pero una que no es buena, es la peor cosa, que él pudiera encontrar, eso es correcto, Salomón dijo que, una buena mujer, era una joya en la corona de un hombre, pero una impía, era como agua en su sangre, su sangre es su vida, y que cosa peor pudiera tener él, en su sangre, que agua, lo matará, miren, fíjense, Dios hablándole a Abraham, miren, fíjense, y él respondió, Señor Jehová, en que conoceré, que la he de heredar, y le dijo, tráeme, una becerra, de tres años, y una, una cabra, de tres años, y un carnero, de tres años, una tótola también, y un palomino, ahí va, fíjense ahora, y tomó él, todo esto, y los partió, por la mitad, y puso, cada mitad, una, enfrente de la otra, oh hermanos, que, que significado tiene esto, mas, no partió, las aves, ahora, él partió, por la mitad, a la becerra, y a las cabras, a esos, y puso las piezas, una enfrente de la otra, mostrando, que ellas cuadrarían, de una dispensación, a la otra, pero a la tótola, y al palomino, él no los dividió, y descendían, aves de rapiña, sobre los cuerpos muertos, y Abraham, las ahuyentaba, mas, a la caída, del sol, sobrecogió, el sueño, a Abraham, y he aquí, que el temor, de una grande, oscuridad, cayó sobre él, entonces, Jehová dijo, a Abraham, ten por cierto, que tu descendencia, morará, en tierra, ajena, y será, esclava allí, y será, oprimida, cuatrocientos años, Dios, profetizándole ahora, a Abraham, que su descendencia, de tataranietos, moraría, en una tierra ajena, por cuatrocientos años, y que sería afligida, designó un tiempo, exactamente, cuánto tiempo sería, miren, fíjense, mas también, a la nación, a la cual servirán, juzgaré yo, y después de esto, saldrán, con gran riqueza, y así, les sucedió, y tú vendrás, fíjense, no hablando, tocante a, completamente, fíjense, y ni siquiera, incondicionalmente, ¿qué? y tú vendrás, a tus padres, en paz, amén, no hablen, no hablen, Gracias.